Todo pasa en 24 horas. Enero se despide con todo el folclor para quienes disfrutan de las tradiciones. Dentro de la programación de actividades de la Corporación Cultural de Linares, este miércoles se realizará un gran cuecazo de verano. La cita es a contar de las 20 horas en la Plaza de Armas de la Comuna. El Jardín Botánico y Arboretum de la Universidad de Talca es un panorama imperdible para quienes gustan del contacto directo con la naturaleza. Ubicado al interior del campus, funciona los lunes de 13 a 20 horas y martes a domingo de 10 a 20 horas. Con más de 50 especies animales y 3 hectáreas de colección arbórea, también existen juegos infantiles inclusivos. Como parte de la invitación, hasta abril se encuentra disponible en este espacio la muestra itinerante Las Abejas Silvestres del Maule y su Flora, de la Fundación Museo de las Abejas. Si quiere participar, debe escribir al correo vinculación arroba utalca punto cl. Hasta el 3 de febrero se desarrolla la Semana Melosalina en San Javier. Este miércoles habrá show de los barrios, mientras que la primera noche de febrero se presentarán La Quilombo y Los Choros del Canasto. Los eventos comienzan a las 21 horas y la entrada es gratuita. Todo pasa en 24 horas.